de la inflación ayer que fueron noticias más positivas para México. ¿Cómo se encuentran los mercados? Buenos días. Buenos días, Tania. Bueno, los indicadores que tienes ahí han cambiado. Ya pasó una hora y ahora tenemos los índices bursátiles en Estados Unidos mucho más planos. El Dow sube 0.40, el S&P 0.23, pero el Nasdaq está en cero, o sea, perdió el 0.38 con el que abrió. Y el tipo de cambio, el peso mexicano, está en 17.13. Se ha subido unos cuantos centavos de la apertura que fue en 17.09. Como bien dices, ayer hubo mucha información. En México la inflación bajó 0.10, la anual bajó de 4.87 a 4.41. Esa es muy buena noticia. También después salieron las minutas de Banco de México, donde lo que nos dicen es que hay una posibilidad muy importante de que en la reunión de marzo Banco de México empiece a bajar la tasa de interés, posiblemente del 11.25 al 11 por ciento. Y esa, pues es una magnífica, magnífica noticia. O sea, que eso es lo que tenemos al día de hoy. Yo creo que vamos a tener mercados bastante laterales, después de haber tenido unas alzas verdaderamente impresionantes el día, el día de ayer. Fíjate, en la semana el Nikkei ha subido 2.47, en China la bolsa ha subido el 3.71 en estos pasados cinco días, el Eurostock 1 por ciento, el Dow 1.6, el 1.15. En fin, ha sido una muy buena semana para los mercados bursátiles, mi querida Tania. Muchas gracias, Manuel Somoza. Te vemos el próximo domingo en tu programa Mercados en Perspectiva. Que tengas excelente fin de semana. Igualmente para ti y para tu audiencia. Nos vemos el lunes. Muchas gracias. Claro que sí. Fuerte abrazo.